En primer lugar, hay que destacar que la modificación que vamos a llevar a pleno, que ya se ha aprobado en la Comisión Informativa del pasado jueves, es una modificación de una tasa que no se tocaba desde el año 2011. Es decir, que hemos querido en este primer año de mandato, aproximadamente seis meses que vamos a llevar hasta el final de este año, hacer un esfuerzo para que podamos tener esa modificación. Es una modificación que tiene tres criterios importantes. Primero, la apuesta personal del presidente de la Diputación de Granada por ofrecer servicios a los ayuntamientos con un coste menor, con un coste mucho más eficiente, para que los ayuntamientos puedan tener sus recursos al servicio de los ciudadanos. Por otro lado, un trabajo importante que ha realizado la diputada de Economía con todo su equipo. Y, por otro lado, también apostar por la solvencia de la institución provincial y, sobre todo, por la solvencia de los servicios. Es una modificación que garantiza la viabilidad sin ningún tinte político, más allá que el deseo que se tiene de ofrecer un servicio con un bajo coste para los ayuntamientos. Y es que, para que ustedes lo entiendan, hay ayuntamientos. Esto consiste en la tasa que el servicio provincial tributario cobra a los ayuntamientos por hacer el trabajo de recaudación de los impuestos. Y nos vamos a centrar principalmente en aquellos impuestos que son impuestos voluntarios, impuestos como el IBI, el impuesto de actividad económica, o el impuesto de vehículos, o el impuesto del agua y la basura. En este sentido, hemos reducido los grupos del coste del servicio a tres principalmente. El grupo primero, que son todos los ayuntamientos que tienen el IBI, el impuesto de actividad económica, el impuesto de vehículos y el agua o la basura. Y, para que ustedes lo sepan, este impuesto o este grupo está compuesto por 87 ayuntamientos. Pasamos una tasa del 2% al 0,15. Es decir, prácticamente eliminamos la tasa, pero hacemos viable el servicio.